¡Ahhh! ¡Ven a ti nada! ¡Ahhh! ¡Preparation! ¡Ahhh! ¡Triodos! ¡Ahhh, cu los dos!" ¡Vpechamos! ¡Ok! La Borja, la Borja es libera. Hola Alex. Hola Alex. Hola Alex. Hola Alex. Adesso ti faccio vedere dov'è la risalita. Ok. Risalita al camino del cinquantenario. Cinquantani. A zero. Ok. Rapparando. Ok. Ok. Ero. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.